¡Picante este juego! Timao, modo IG Emo Tavo, Keota, Jaimari 9, Viper No sabe mucho de jugar Viper Puta, ¿Será esto? Soy muy lento 2.75 2.95 Titan 5 me saca la mierda Le guardé en P Si pueden Ya se soy, cagada ¡Ay! Se lo llevó ¡Oh! ¡Qué madre! Fue por perder No tengo para Frips Lunabot, güey, TP-Bot, we kill Los son veruanos, güey No tengo ¡Ay, bro! No tengo, chucha Sorry, profe, no lo vi presente ¡Ay, Dios mío! ¡O ya pasó lista! ¡Bueno, Ada me escribió! ¡Bueno, seré! ¡Chucha, Mario! Puta, que gracioso La Win Ya tiene jabalina Con esta mierda Ya me solea Ya no le hago nada Necesito al... Grimstroke Puta madre Me haces taqueado No ¡Ah! 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 Te he metido, ahorita No se ha morido, la lona Concha sumar No se ha morido la lona, conche a su madre Un poco me hizo, se muera, ¿eh? ¡Ah, la cocha! ¡No! ¡Puta lo cagaron, Malestorm! ¡Ay, mierdas! ¡Puta lo cagaron! Solamente era que me mate a mí, güey. Picante este juego. Ah, se se va a morir. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, hay un junto, peso! ¡Perdemos! ¡Va a ser Split nomás! ¡Dios mío el pincho! ¡Yo no quiero morir! ¡Ay, mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ay, bro! ¡Ay, bro! ¡Vamos, bro! ¡Auxílenlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Puta, 300 de vida! ¡Prefiero 300 de vida! ¡Prefiero 300 de vida! ¡BKB! Creo que no es BKB. Me voy a sacar esto. ¿Más abajo? ¡No me mates, por favor! La luna está low. 沒 cargo. Si, en rama... ¡Vete, Veete! Nooo, jajajajajaja. ¿Cómo salió? ¡De refri點! Cetrito Y juego con Eterial Blade Tiene dado la win Tienen que saltarle un core, si no, no se Uy no, auxilio Me saca la mierda la win Cetrito Trial Blade J1 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 Lo llevo Mergata Lo llevo Dos minas de talón Cuidado, 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 quiero robar Luego de hoy ya no siento nada Me lleva el pincho ¿Por qué perdiste? Nada, yo no perdí No Yo no perdí ¿Qué mierda es eso? Ya no siento nada Es un emo, bro Estoy escuchando un emo Ay, te jato Ya salió mal, ya salió mal Tengo, no tengo, no tengo Tengo, no tengo, ok Tengo 5 Ahí saltó Ay, ay, ay Que fino Puta madre No me la contes Ah, su huevón Esto parece Evo, voy su huevón No va y va, tengo va y va Maló maló Malo malo Ciego Chato mane Tengo, �key Lo mache frei J1 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 A Vamos Mierda A la firme Me voy a matar ¿Qué tal? BOT B, Eferentización para piel cogerciva ¿Será deshufes? Oye, yo chapo el Aghanim creo Si, tu chapo el cetro Con esto ya estamos chapadas ¿Que me cargue la mierda? Si, si, si Ahora tengo visual para la Luna con mi ion disc tambien voy a hacer un support jajajaja tengo solar agan y mi ion disc 800 500 si salen mira el centro voy a esperar a la luna oh no hay dust tras mio si si te cargas tengo esa mierda osea casi te impesa espera espera vete a la luna nooo que se vaivac atreves stat vete 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 no muere no muere no muere no muere no muere no muere se va? si se va p*** la win ya no me mata necesito una mierda m*** la win ya no me mata necesito una m*** mas para aguantar tipo shivas no se si es shivas oh my god empezó cae un poco si 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 caeo 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 se compro se compro se compro... 10, 13, 12 No tengo maná Vete, vete, vete Saca la vuelta, Viper Ayuda, por favor No paro Esta la UR con Smash y conmigo Asumare Asumare Besito Lotus Asumare Ya va a estar el Roshan Con una Bounty ya tengo Una Bounty Take a Bounty Ya, pero en la siguiente muerte ya tengo, eh No Quiero Lotus Puedo vender esta Dragon Lanza apestosa El Tiny Side, es a la win, a la win todo Fuuuuck Fuuuuck Dedeede, huevon Ay 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 Te acabo Mucha basura, huevon Mucha basura tenía No sabía bien que sacar, huevon Y Vora Vora No sabía E Y Ya Este Quiero 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 Gracias.